¿Vale? Estatiquita. Buil santificador. El buj. Vamos. ¡Ay! Que se cae el primer héroe. Se nos cae el primer héroe. Ca recomando. El nuestro primer héroe. La río que esté lleno. No sé, eso no era, era esto coño No, 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 no Hacaron un gewoon de gente, casi nos morimos aquí adentro Madre santissimo, maten a ese crack eh Tengo que recuperar lo que perdí boc Aquí todo vale en zona granana, eso es verdad Lu tiene la mano como mi economía, poquitica Jejejejeje Jejejeje Vamos Lu, que se te viene la gente Tranquilo que yo te la voto Vamos chicos, que tienen un sanador real aquí eh Tienen uno de verdad De verdad Si, tienen bastante vida loco A ti solo te... uno solo nos matan aquí eh Tanto tu como yo nos matan aquí en una sola Uy Miguel Cuidado con eso Cuidado chicos Yo no sé dónde están los cofres aquí Si supiese fuera directamente a eso pero No tengo ni la menor idea de dónde están los cofres Matanga dijo la changa Matanga dijo la changa Lo pensaron mucho Jejejejeje Jejejeje Matalo Lu, matalo Ve a Lu Aquí, aquí, vente Lu, vente Mezure Mezure ¡Gracias! Mi respeto es a Luz que anda sin mana por la vida y él sin embargo le sigue metiendo ganas ¡Estoy conmigo! De verdad, él anda roto de mana por la vida y todavía sigue sacando el pecho, increíble ya va chicos que tengo la cámara más torcida que... que bueno No pasa, está bugeado, ¿eh? Aquí están los cofres creo, por aquí, algo así, ¿no? No, gracias Luz, estoy bien así, ¿eh? Corre Luz que te matan Mierda ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Mira lo que se trajo este! Ah, mierda ¡No es un cofres! Mi Vuelta lo venían siguiendo Si lo venían siguiendo todo ¡No me vas a pegar el I-S-O! ¡Ago te hapongo! ¡No me vas a pegar! ¡No me vas agarrar! No, tienes que matar primero al Picha Dale, dale, dale Mete, mete, mete Se los aparto Sí, creo que por el lado derecho Se le quitaron el agro What the fuck Entonces, ¿qué estamos haciendo? No, 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 no Vamos Dalton Curry, dos faccionados de Briggs una 5.2 equivale a una 6 plana verdad pero con menos probabilidad de luz por ser en zona mínima segura opa 5000 puntos de facción gracias bueno si pegan durísimo te pueden huanchotear esos dos cracks pegan muy duro las lagas y aparte que pegan aguantan también no solamente pegan sino que aguantan también sin manalú mierda como aguantan no mira 1500 igual que la estática lu que pasó se teletransportaste el cabrón guau como le quitan vida a esos moho eh 2000 de fama eh ojito imagínate y somos tres bofra azul y hay dos daga y un gordo primero el gordo no? si espera la mana de este crack que está frito de mana vamos a comer el piso eh lo que más le tienen que tener cuidado es el piso y el doble daga voy a tratar, bueno es que es difícil interrumpirlo que la lanzan la E rápido creo que está a tocar eliminar primero los de este lado ah si 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 vamos a dar la vuelta primero por aquí por aquí looo vamos por aquí vamos por aquí o do o o o o o Vamos Alan Dios Aquí se está sufriendo mi mana Me quitan ese agro Porfa, me quieren matar Blinco, perdona Blinco, 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 Blinco No, Blinco Son muchísimo, loco Tira para atrás que te falta mana Con razón Malito ballestero de mierda No entendí como te jalaron tanta vida de golpe, loco Por eso no entendía Si eran dos, por qué te jalaron tanta vida De repente veo el huevón de gente que hay aquí Blinco, Blinco Blinco, Blinco, Blinco Blinco, 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 Blinco Chica estando en luz libre, no? Si, vale, creo que por el tiempo espera las habilidades como es tan corto Si, literal locura, ahi tiene ya 80% de maná, se le acaba en 3, 2, esa eh? Se va a matar a mi, las dagas loco, pegan durísimo las dagas Es que es difícil, no hay que están todas juntas. Sí, sí, están pegando durísimo. ¿Quién es el normal? Las dagas son... ¿Quién es el boss? Es que creo que los tres son los bosses. Ah, sí, vale. Hay uno normal, que es la daguita esta de aquí que está atrás. Vale, vale, vale. No, 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 blinco, blinco, cuidado. Cuidado, blinco. No, blinco. Ah, está duro, eh Pegan durísimo, loco No se separen tanto para poder curarlo Mi problema es que como se separan mucho Entonces me meto entre el círculo ese Y me da el cachetón El hijo de puta, eh Daeddy pendiente ahí con la W Para cuidarte, Daeddy Te tengo señalado a ti Que literal aire es como un tanque, va Es que el gordo, es que el gordo se quita Vamos chicos, ya lo tienen dominado Vale Me cachetea Listo, se acabó el aterrón Ahora se mueve más fácil este Como pega el cabrón, eh Ojalá, eh Madre mía, que difícil, loco Ya llegamos a la parte final Tercer piso Segundo piso, ¿verdad? Segundo piso, perdón Ni siquiera tercer piso Y es una 5-2, imagínate Ya sea el azul Vale Sí Sí Gracias por ver el video. 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 Sí. Cuidado chicos, allá atrás. No me suelta. 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 Ok. ¡Buenísima, Luz! ¡Vamos, 30 millones! ¡Uy, bueno, por lo menos, coño! ¿Ya era hora que diera 100k? Por lo menos, ¿no? ¿Te cabe todo, Luz?